La candidata opositora Xiomara Castro de Celaya encabezaba este lunes con una amplia ventaja los resultados preliminares de las elecciones presidenciales de Honduras, según informó el Consejo Nacional Electoral CNE. Con el 51,45% de las boletas escrutadas, Castro acumulaba el 53,61% de los votos, mientras que su principal contrincante, Nas Rías Fura, del oficialista Partido Nacional, marchaba segundo con un 33,87%. Castro, quien representa al Partido Liberal y Refundación, fue la primera dama de Honduras durante el gobierno de su esposo, Manuel Celaya, depuesto en un golpe de Estado en el 2009. Los otros candidatos presidenciales apenas habían conseguido un 10% de los votos y marchaban muy alejados de Castro y Asfura. Si se concreta su triunfo, Castro se convertiría en la primera mujer presidenta del país y marcaría el regreso de la izquierda al poder desde el gobierno de Celaya. La candidata se declaró ganadora el domingo, poco después de que el Consejo difundiera los primeros resultados preliminares. La ex primera dama se ganó el apoyo de los votantes por sus esfuerzos para consolidar la oposición al presidente saliente, Juan Orlando Hernández, quien ha negado acusaciones de tener vínculos con pandillas, entre otros escándalos de corrupción. Asfura, el candidato oficialista, un rico empresario y alcalde de la capital Tegucigalpa, intentó distanciarse del impopular gobernante, pero al parecer no fue suficiente para atraer a la mayoría de los electores. Los centros de votación reportaron una gran asistencia de votantes, a diferencia de los dos anteriores comicios en el 2013 y el 2017, en los que el abstencionismo alcanzó el 2,2 millones y 2,5 millones respectivamente. El Consejo Nacional Electoral de Honduras reportó que más de 3,2 millones de hondureños salieron a votar en las elecciones del pasado domingo.